¡Hola chicos! ¡Beni, Beni! Vinimos en Pinto, el boni más rápido, para traerte una entrega especial. ¡Oh cielos, oh cielos! ¡Mis galletas vaqueras! ¡Gracias chicos! ¡Gracias Pinto! ¡Por nada! ¡Oh no! ¡Ese parece el ruido que hace Zorro! ¡Zorro! ¡Zorro sigue intentando llevarse tus galletas vaqueras! ¡Si llegan a ver a Zorro, digan Zorro! ¿Ustedes ven a Zorro? ¡Yo no lo veo! ¡Zorro está por aquí cerca! ¡Sigan juntos Cowboys! ¡Ya sabemos qué hacer! ¡Zorro no te las lleves! ¡Zorro no te las lleves! ¡Zorro no te las lleves! ¡Oh cielos! ¡Igual! ¡No tuvimos a Zorro! ¡Gracias por el... ¡Gracias por el... ¡GAGracias por el...